¿Qué tal chicos? Nuevo vídeo aquí de Antón y hoy tenemos un vídeo bastante curioso. Últimamente me estaba recomendando un vídeo que es que reaccione a la diferencia entre aztecas y mayas, ¿no? Entre ambas culturas, ¿no? Sinceramente no tengo ni puta idea de la diferencia que hay, no sé absolutamente nada sobre este tema. Por lo tanto, tío, pues este vídeo me va a servir para aprender un poco más, ¿no? De México en 5 minutos, pues de este estilo, ¿no? A ver cómo entra, a ver si os mola o no. Por cierto, me he ropao. Sí, joder, ya vuelvo a ser el Antón Calvo. Hostias. Vamos a darle. A veces, al ver películas, series animadas o cómics realizados fuera de Latinoamérica, notamos que muestran alguna cultura prehispánica y la representan con elementos de otra cultura, como si fuera lo mismo ser inca que olmeca, por ejemplo. Y hasta astrólogos charlatanes usan la piedra del sol azteca para hablar del calendario maya. Claro, la maya y la azteca son culturas que se desarrollaron en México antes de la llegada de los europeos, pero confundirlos es como decir que los españoles y los alemanes son lo mismo, solo porque viven en Europa y a ambos les gustan los embutidos. ¿Cuáles son las diferencias entre mayas y ángeles? Ahí, ahí, ahí es donde quiero llamar. Primero que nada, la ubicación. Mientras que los mayas se establecieron en lo que hoy es el sureste de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, el imperio llamado Azteca abarcó del Golfo al centro de México, desde luego con una zona de traslape entre ambas culturas. Además, cuando las aztecas llegaron a su mayor expansión por el año 1300, la civilización maya ya había pasado su periodo clásico 400 años antes. Las primeras ciudades mayas se fundaron por el año 750 a.C., al mismo tiempo que se fundaba Roma, y las últimas fueron abandonadas por el año 950 d.C., cuando Europa estaba en plena Edad Media. Los aztecas, llamados más propiamente mexicas, fundaron su imperio en el siglo XIV, cuando los médichis se volvían de las casas más poderosas de Europa, y duró hasta 1521 con la llegada de los españoles. La lengua de los mayas está emparentada con las de Centro y Sudamérica. Entre sus dioses están Chaac, el dios de la lluvia, y Cuculcán, la serpiente emplumada. Los mexicas, por su parte, provenían de las tribus del norte de México y sur de Estados Unidos. Al llegar al Valle de México, tomaron y adaptaron varios elementos de las culturas locales. Aunque las grandes ciudades mayas se habían abandonado, la gente y su cultura aún permanecían. El equivalente mexica de Chaac era Tlaloc, y de Cuculcán, Quetzalcóatl, y trajeron a su propio dios de la guerra, Huitzilopochtli, como su deidad principal. Por sus orígenes tan diferentes, el lenguaje de los mexicas, el náhuatl y el maya, tienen estructuras tan distintas como el español y el alemán. Los mexicas se asentaron en el lago de Texcoco, el cual se transformó en la poderosa ciudad de Tenochtitlán allá por el año 1325. Desde ahí, el huay tlatoani exigía a los pueblos conquistados tributo de pieles, cosechas, artesanías y jóvenes para sacrificios humanos. ¡Hostia! ¡Gulp! Los impuestos sí que eran peores en esos días. Los mayas nunca tuvieron un imperio consolidado, sino que eran una serie de ciudades-estado, gobernadas por los sacerdotes, entre las cuales había comercio y constantes guerras. La cultura maya llegó a ser muy avanzada. Son el pueblo americano con el sistema de escritura más sofisticado. Usaban ideogramas, símbolos que significan ideas, y fonogramas, símbolos que se traducen en sílabas. Además, tenían el concepto del número cero, que les permitía hacer cálculos extremadamente complejos con lo que predijeron el movimiento. Lo siento por no estar parando nada este vídeo, pero es que si no lo veo entero, me pierdo la información. Está molando mucho, tío, porque en cinco minutos está diciéndolo todo. O sea, abarcando un poco todo, no sé, y es bastante curioso porque no tenía ni idea y, joder, me estoy quedando un poco flipado. De momento me quedo con los mayas. Cuando termináis de ver este vídeo, vosotros, ¿qué preferís, mayas o aztecas? Decídmelo aquí abajo. ¡Vamos a terminarlo! El movimiento de los astros y construyeron pirámides más altas que los aztecas, o cúpulas y arcos que los mexicas no tenían, además de hacer espacios interiores más amplios. Los mexicas, a su vez, desarrollaron importantes tecnologías para la agricultura como las chinampas y canales para regar sus cultivos, o sistemas de drenaje que asombraron a los españoles tanto como el aseo personal, lo cual les permitió tener un ejército bien cuidado para sus conquistas. Cuando llegaron los españoles, la cultura maya residía en pequeños reinos y comunidades esparcidos en la península de Yucatán y Guatemala, mientras que el imperio mexica estaba en su máxima expansión. Con la ayuda de pueblos dominados por los mexicas y enfermedades que importaron, los europeos derrotaron al imperio azteca en pocos años, pero les tomó casi otros 100 conquistar a los pueblos mayas. Todavía en 1761, el maya Jacinto Canek lideró una rebelión indígena en Yucatán. De hecho, la herencia maya sigue viva en la actualidad. Los lacandones, soques, soxiles y tzeltales, entre muchos otros, aún hablan lengua maya y conservan sus tradiciones. Joder, tío, a ver si los mayas ya aciertan cuándo se va a acabar el puto mundo, tío, porque de verdad cada año que lo dicen me motivo y digo, me voy a morir ya de una puta vez y sigo vivo, joder. Cada que me pase el teléfono de un maya profesional para que me diga cuándo se va a acabar el mundo, tío, así lo publico en un blog y me hago rico, loco. Está claro que ambas partes, tanto aztecas como mayas, aportaron grandes cosas, ¿no? Unos apostaron por mejores tecnologías, otros, como han dicho, de espacios más amplios, mejores infraestructuras y tal. Tenían todas sus ventajas y sus inconvenientes, supongo, ¿no? Muy curioso este vídeo, tío. En cuanto a los mexicas, tienen sus herederos en los pueblos nahuas que habitan el centro de México y su lengua, el náhuatl, está presente en el español en cientos de palabras, como coyote, tomate y chocolate. Así que la próxima vez que veas una película que no distingue maya... Espera, 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 voy a ver esto. Coyote, tomate y chocolate. Coyote, chiqui, tomate, chocolate... Dios, tío, con esto me quedo rayadísimo con lo de coyote, tomate y chocolate. Mira cómo está ahí escrito, del idioma nahuatl. Nahuatl, no sé cómo se pronuncia, joder. Así que la próxima vez que veas una película que no distingue mayas y mexicas, recuerda, mexicas, pueblo guerrero que dominaba el centro de México cuando llegaron los españoles. Mayas, antigua civilización de Centroamérica con afinidad por las matemáticas y la astronomía. Ambos pueblos continúan vivos en su cultura y en su gente. Bueno, la verdad es que sí, aparte de que el vídeo está bastante currado, lo han representado súper bien, que aunque veáis un vídeo de cinco minutos, las representaciones y las animaciones, esto lleva un curro de la hostia. Está muy bien hecho el vídeo. No solo hay que centrarse en el contenido, ¿no? Apareció un vídeo muy curioso, como he dicho antes, ¿no? Y a ver, el canal no lo he visto. Curiosamente, me chequearé más vídeos de este canal. Si me recomendáis alguno por aquí en la descripción que pueda ser interesante o que queráis ver, lo puedo reaccionar sin ningún problema. Espero que os haya gustado este vídeo. A mí me ha molado hacerlo. Aprendí ya un poquillo más, ¿no? Nunca me acuesto sin saber algo nuevo. Como siempre podéis dar like, suscribiros, darle a la campanita y en breve se vendrán vídeos muy tochos. Nos vemos en la próxima.